El director del hospital, Ricardo Allestarán, dijo que se cansó del ausentismo de los enfermeros y que comenzó a sumariar por cada falta injustificada. El galeno dijo en nota con el diario El País que las faltas son masivas los días de lluvia o cuando juega Uruguay. Relató que un día se casó la hija de una funcionaria y se certificó la mitad de los auxiliares de enfermería de la emergencia. El director contó que las faltas son con aviso y sin aviso y frente a esta situación decidió aplicar el reglamento y sancionar por las faltas injustificadas, aunque reconoció que muchos de los trabajadores obtienen certificados médicos con doctores amigos que se los firman. La respuesta del sindicato no se hizo esperar. Nosotros entendemos que hay compañeros que sí faltan y lo hacen intencionadamente, pero el gran porcentaje de los enfermeros no lo hace y son los que están en la primera línea de combate con los pacientes, ayudándonos, hablando con los familiares y creemos que es de muy mal gusto lo que ha hecho el director del Pasteur, metiendo a toda enfermería dentro de una bolsa cuando realmente dejan el alma en cada hospital. Si tienen las pruebas, que haga la denuncia. Lo que está denunciando es que hay médicos que firman recetas truchas cuando los pacientes no están enfermos. Es una grave denuncia, esperemos que hace, tome cartas en el asunto porque es la denuncia de un director hacia otros médicos. El Hospital Pasteur atiende 130.000 consultas anuales, recibe a más de 40.000 personas en su puerta de emergencia y realiza unas 4.000 operaciones cada año.